Gracias, señor presidente. En primer lugar, darle la bienvenida al señor consejero a esta cámara y a todo su equipo directivo, al secretario general de la consejería y a los directores generales que lo acompañan. Señor consejero, tenía usted una oportunidad única con la elaboración de estos presupuestos para el ejercicio 2014, una oportunidad para enmendar los recortes que en los últimos años el Gobierno regional ha estado realizando en la educación pública de nuestra región, un 15% acumulado de recortes en los últimos ejercicios. Pero, desgraciadamente, esto no ha sido así. Y no por el Grupo Parlamentario Socialista, digo desgraciadamente, sino desgraciadamente para la comunidad educativa de nuestra región, para familias, docentes, pero sobre todo para los alumnos y alumnas que son o deberían ser la prioridad de cualquier Gobierno. Señor consejero, trae usted un presupuesto poco novedoso desde la propia memoria de la consejería, que viene a ser un copia y pega de la anterior, con objetivos, por cierto, muchos de ellos repetidos en presupuestos anteriores e incumplidos a día de hoy, y con un recorte menor que el del pasado año, pero recorte. Un presupuesto sin novedad alguna que servirá para mantener, como se dice en los pueblos, con palicos y cañicas, lo que debería de ser el motor y la base de nuestra región, la educación. Y todo esto unido a los indicadores educativos de nuestra región, en los que nos encontramos en la gran mayoría en los últimos puestos de la tabla. Titulados en eso, estamos los octavos por la cola. La tasa bruta de 18 a 24 años que tienen la educación secundaria obligatoria, los sextos por la cola. Entre los 30 y 34 años con estudios superiores, solo está por debajo Ceuta y Melilla. En educación superior no universitaria, también los penúltimos. En bachillerato, los quintos por la cola. El número medio de alumnos por ordenador, también estamos mal. La media es de 2,8 y nosotros un 5,4. Solo Madrid está por delante. Señor consejero, usted ha vendido, desde que tomó posesión, ha llevado dos banderas. La enseñanza bilingüe, que la ha vendido un día tras otro, y la formación profesional dual. La han vendido una y otra vez, mientras nuestro sistema educativo no levanta cabeza. Mientras familias, docentes y alumnados funcionan con muchas dificultades. Más alumnos en las aulas y menos docentes. Qué contradicción, señor consejero. En formación profesional, los objetivos se repiten año tras año, al igual que la reducción del presupuesto. Y siguen vendiéndonos la moto, en la memoria de la consejería, de que la prioridad de este Gobierno es reorganizar la formación profesional, teniendo en cuenta el mercado de trabajo y los sectores productivos de nuestra región. Nosotros estamos de acuerdo. Lo hemos propuesto en multitud de ocasiones. Pero cuándo, señor consejero, cuándo van a comenzar a trabajar para cumplir con este objetivo repetido en varios presupuestos ya. Se lo pregunto porque estamos convencidos de que es lo fundamental, yo diría que es lo prioritario para que nuestra formación profesional funcione y alcance el objetivo perseguido, que es formar a jóvenes que luego tengan oportunidades laborales. El número de plazas hemos mejorado, eso es cierto, en los últimos años, pero siguen escaseando las plazas. ¿Por qué? Porque hay más jóvenes que han vuelto, que quieren volver a estudiar, debido a que abandonaron los estudios con motivo del boom urbanístico y que ahora quieren volver a estudiar y no encuentran la oferta formativa suficiente como para volver al sistema educativo. En grado medio, 9.513 aspirantes para 6.665 plazas y, en grado superior, 8.895 aspirantes para 5.098 plazas. Los institutos de educación secundaria, ni una palabra para ellos, se encuentran asfixiados. Y usted lo sabe, directores y ampas lo manifiestan públicamente por el incumplimiento de la consejería en el pago a los mismos de los gastos de funcionamiento anuales. Aún tienen pendientes el 40% de 2011 y el 25% de 2012. Además de lo que queda de 2013, ayer ingresaron el 20% que tenían que haber ingresado en septiembre. El próximo lunes tienen una reunión la asociación de directores de los institutos. Algunos institutos tienen en su cuenta corriente 890 euros para acometer los gastos de luz, agua, gastos corrientes de normal funcionamiento. Algunos institutos de las ampas están haciendo maravillas para poder ayudar a los centros a el mantenimiento, a los gastos corrientes de funcionamiento de un instituto. Y, sin embargo, reducen el presupuesto para el mantenimiento de los centros en este ejercicio. El tan vendido bilingüismo, señor consejero. Cuidado, dese una vuelta por las aulas, hable con los usuarios de este proyecto educativo, padres y docentes, porque el papel lo aguanta todo. Pero la realidad es muy diferente. Y se lo digo con conocimiento de causa, señor consejero. La realidad es muy diferente. Y lo dice una que está convencida de que lo fundamental para la formación de una persona y para su buen desarrollo en nuestra vida, entre tres cosas, que una de ellas es saber expresarse, otra es las matemáticas, otra fundamental, la tercera son los idiomas. Por eso, quizás debería usted parar un momento y repensar la enseñanza bilingüe que se está implantando en esta región. No sea que todos los recursos que estamos destinando hacia ella, que son bastantes, no sirvan para alcanzar el objetivo que se persigue. El otro día, en un diario regional, leía un artículo de un docente de esta región que se titulaba algo así como la falacia de la enseñanza bilingüe. Seguramente lo habrá leído. Yo creo que le debe hacer reflexionar sus palabras. Los docentes, ¿hay suficientes habilitados docentes? Porque esto es otra. Los docentes se quejan de que cuando van a habilitarse, cuando van a habilitarse y van a hacer cursos formativos o van a la escuela oficial de idiomas para poder habilitarse, para impartir la enseñanza bilingüe, no hay suficientes plazas. Nada sobre el instituto de formación del profesorado, prometido en los presupuestos del pasado año y en el plan de equilibrio presupuestario. Lo ha dado usted por finalizado con la reorganización de los centros de profesores y recursos. El presupuesto para la educación compensatoria disminuye. El PROA desaparece porque el ministerio se lo ha cargado de un plumazo. Y el programa que usted comprometió en su comparecencia última en la Comisión de Educación, nos imaginamos que será el programa de apoyo que viene aquí, de primaria y secundaria, con 495.000 euros, que está muy lejos de la inversión o del convenio que firmaba el ministerio con la comunidad autónoma, que, por ejemplo, para el curso 2011-2012 aportó a la comunidad autónoma casi dos millones de euros para el PROA y más de dos millones de euros para el asentismo escolar. Ese programa, el ministerio actual, el Gobierno del Partido Popular, se lo ha cargado de un plumazo. Infraestructuras educativas, las obras de Lorca sin terminar, ya presupuestadas en el pasado ejercicio. Colegios como el CEP, Escuelas Nuevas del Palmar o el Miguel Medina de Archena, también comprometidos en anteriores ejercicios y todavía sin terminar o sin ejecutar. Becas y ayudas a libros de texto. De su intervención da la sensación de que han incrementado el programa de becas y ayudas a libros de texto. Para nada. La misma cantidad del pasado curso, 4,2 millones de euros. Lo que pasa es que el ministerio aportará menos y ustedes tendrán que aportar más para llegar a la misma cantidad. Aún sin resolver las de este curso, nos alegra que haya comprometido, para el curso que viene un nuevo programa para poder resolver las becas de libros de texto con más agilidad que en estos últimos años. Recordemos que el curso pasado se estuvieron ingresando las últimas becas casi a final de curso, cuando estaba terminando el curso. Este año aún no se han resuelto, dos meses después de que haya comenzado el curso escolar. Hay una moción aprobada en esta Asamblea, donde le pedíamos que se pusieran en marcha los mecanismos adecuados para que se resolviesen lo antes posible y para que se pagasen también lo antes posible. No puede ser que una familia que necesita el dinero a principio del curso para acometer los gastos de libros de texto y material escolar reciba el dinero en febrero, en marzo, en abril o incluso en junio, como el pasado curso. Una moción aprobada por todos los grupos parlamentarios. La concertada, sin embargo, sí que se incrementa. Están manteniendo conciertos y están cerrando aulas de colegios públicos, señor consejero, aún teniendo menos solicitudes en algunos colegios concertados que en los colegios públicos mantienen las aulas de los conciertos y cierran aulas en los colegios públicos. Se lo hemos dicho ya en alguna ocasión. La concertada, sí, señor consejero, siempre que haya plazas suficientes en la pública para que la familia pueda elegir. Señor consejero, la situación es complicada y eso es cierto. Por eso hay que establecer prioridades. Y la educación es o debería de ser la prioridad número uno de una sociedad moderna, avanzada y desarrollada. De una sociedad que pretenda salir de la actual situación por la que estamos pasando. Pero el Partido Popular no cree en esto y lo ha demostrado desde que ganó las últimas elecciones con un ministro que no ha hecho otra función que atacar continuamente y desmontar un sistema educativo, el sistema educativo, tal y como lo conocíamos, los de nuestra generación. Si estamos pidiendo que los jóvenes vuelvan a las aulas después de la desbandada que hubo con el motivo, con el buño urbanístico y cuando vuelven se encuentran…